¡Ahhh! Primero, un corazoncito bien hecho. Y el corazón pecho. Y el corazón pecho. Ya, el corazón pecho deformado. Gracias a todos. De las otras bien. Son amores. Son amores. Amores. Hey. 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 Amores que matan. Amores que... Ya está. Amores que... Amores que lloran. Amores que... Amores que aman. Amores que aman. Vamos. Vamos. Ahora sí. Ahora vamos. Vamos, vamos, vamos. Son amores. Hey. Hey. Amores que matan. Hey. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que aman. Son amores. Hey. Hey. Amores que matan. Hey. Hey. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que aman. El bailecito sexy faltó, ¿eh? Sugar, 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 sugar. Si toquero te va a hacer. No, Lipe, no estás viendo ahí. Lipe, no estás viendo ahí, Lipe. Lipe. ¿Qué fue? Solo he escuchado, yo me lo analizo. Ah, dale, pues. No hagas caso a los que te hablen, nada. Una estrella. Son amores. Sí, primero, primero. Primero el tutorial, amado. Primero el tutorial. Son amores. Son amores. Amores que matan. Me caen, me caen, me caen. Tienen que hacer así, me caen, me caen. No, no, Pepe, yo no voy a ir. Otra oportunidad. Tenga, tenga, tenga. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Ay, no, que sudado. 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 ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Todos mojados, ¿no? No, sudado. Chile. 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 No, así nada. Hace, hace mi tese. Así, todo. La Jennifer, la Jennifer, la Jennifer. En los andugan en ustedes, en el movimiento. Primero, va a hacer un corazón. Con alas. Así, con alas. Un corazón. De allí, van a gritar, hey, hey, hey. Le van a sacar un vestido y van a decir, amores que matan. Amores que matan. De allí, sacan la pistolita. De allí, otro corazón, amores que ríen. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que lloran. Y amores que amargan. Amores que amargan. Ay, sí. Uno, dos, tres. Son amores, hey, hey. Amores que matan. Hey, hey, hey. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que amargan. Son amores, hey, hey. Amores que matan, hey, hey. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que amargan. Amores, está bien, está bien, está bien, está bien. Casi me llega a mí. Está bien, está bien. Hilo, hilo, falta, hilo. Hilo, 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 falta. El tiktoker, este es el tiktoker. Ah, este es el tiktoker. Ese pasaje, este le va a caer. Ahí está un video. Yo sí quiero que le haga el sentimiento. Ya. Va, démosle, vea cómo es. Aquí ve. Primero, hey, el corazoncito. Son amores. Así, ajá, acá, mal. Luego, cha, cha, cha. Y luego, ve, para el cuchito, cuchito. Amores que matan. Así, ajá. Y luego, Amores que ríen. Amores que lloran. Son amores. Amores que matan. No, 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 yo no, yo no. Tienen chance, tienen chance. Está en tutorial, está en tutorial. Ahorita solo es el tutorial, tranquilo, tranquilo. Lo vamos a hacer de nuevo. De nuevo, vamos a hacer de nuevo. Por otro, por otro. Va, va, va. El corazoncito, con sentimiento. Así, va. Son amores. Ajá, correcto. Luego, ven. Cha, cha, cha. Ajá, tres, así. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Va, va. Luego, miren el cuchillito, ve. Amores que matan. Amores que matan. Y aquí ve la pistola, ve. Ajá, tres veces, rápido. Pum, pum, pum. Así. Pum, pum. Amores que ríen. Amores. ¿Qué le da la sonrisa, don Faye? Sí. Amores que ríen. Amores que lloran. Y amores que... Allí sí, ahí tu cara. Amargada. Imagina. Amores que... Así ve. Así ve. Ya, 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 ya. Cataleya. Amores que... Amores que... Amores que... Amores que... Ahora, con sentimiento. ¿Qué le cayó? ¿Qué le cayó? Vamos a ver la canción. La canción nomás. La canción ya nomás. La canción. La canción, sí. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos ya. Son amores. ¡Hey, hey, hey! ¡Tenés que levantar los brazos! ¡Hey, hey, hey! Son amores. ¡Hey, hey! Son amores. Son amores. Son amores. ¡Eh, eh! Arriba la mano arriba. No, no, no. No, no. La cuento. va a la wendy la wendy hacerlo bien bicho bobo tiktok vamos a mí sigue diferente que mamás de las cuentas de amas para una estrella un corazón un corazón y otra vez otro corazón otro corazón de ahí hace un cuchillo de ahí sacan la pistolita papá papá y sonríen 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 y de ahí lloran de ahí amargo pero bailando son amores eh, eh amores que matan papá papá amores que ríen amores que lloran amores que amargan son amores eh, eh amores que matan papá amores que ríen amores que lloran amores que amargan mamá menos mamá menos pudo haber estado gracioso pero no eh, eh eh diablo diablo no, no, no lo dice la catalaya lo dice la catalaya chistoso diablo chistoso diablo chistoso como que payasos chistoso no quiere cama primero corazón así así unido 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 sí sí corazón son amores son amores son amores eh, eh como que brincando eh, eh así, donpe, así amores que matan que matan que matan que matan amores soles mares que ríen jajaja y viene aquí y le saca aquí amores pen, pen, pen como que pen, 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 pen ahora pen, pen así ajá ahora amores que ríen amores que lloran que lloran amores que aburgan así así ya hoy sí ya ¿están listos? uno dos tres son amores eh, eh amores que matan pam, pam, pam amores que ríen amores que lloran amores que amargan son amores eh, eh amores que matan pam, pam, pam amores que ríen amores que lloran amores que amargan mam, mam, mam la norma, la norma falta la norma falta la norma ¿me gustó? sí, sí, sí tutorial, tutorial corazoncito ese es corazoncito porque la norma va, a ver uno, otro ya corazoncito porque es chico corazoncito corazoncito así, todos tienen corazoncito vaya, después vamos eh, eh eh después otro corazoncito y vamos son amores que matan amores después van a sacar su pistolita y van a hacer eh, eh, eh después amores que ríen amores que lloran amores que amaran son amores eh, eh amores que matan eh, eh, eh amores que ríen amores que lloran amores que amaran son amores eh, eh amores que matan amores que ríen amores que lloran amores que amaran más o menos equivocó la maestra equivocaba la maestra se quedaba atrás la maestra pero yo tampoco lo había visto tampoco no te gusta a mí tampoco pero el estado de rato de moda es el tiene sí el corazón Corazón, corazón, corazón. Después, amores que matan. Un cuchillo así. Amores que ríen. ¡No! Desde el inicio, desde el inicio. Primero, son amores un corazón. Después, hey, hey, hey. Amores que matan. Amores que matan. Hey, 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 hey. Amores que ríen. 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 Si te gusta, Chellevay. Es que si lo ves, es guapísimo. Que te da una risita así como tan feliz. Esas si son amores que ríen, mira a ver. Y amores que amargan. A que me alore. Mírame, este es amores que ríen, amores que amargan. Yo alegre. Amores que lloran. Amores que lloran. Amores que ríen, amores que lloran y amores que amargan.